Muchísimo gusto en escucharla, maestra Miriam Jacqueline Loera Rosales. Un placer, un placer verla y me da mucho gusto darle la bienvenida, maestra, a la Embajada de México. Sabemos que usted participó recientemente en un evento muy importante en Japón. Le sería solamente destacar que la maestra Loera Rosales, usted es química farmacobióloga con especialidad en ciencias toxicológicas, doctorante en el Centro de Investigación y Estudios Avanzados, INVESTAF, del Instituto Politécnico Nacional y cuenta con amplia experiencia en estudios de investigación científica en institutos nacionales y extranjeros, así como publicaciones científicas en los campos de la salud y el medio ambiente. Su amplia trayectoria en estos sectores, así como su gran interés en aportar su experiencia en el campo internacional, le han permitido desempeñarse como experto en desarrollo de programas de control de calidad química, así como experto internacional en mercurio, qué interesante, maestra, para la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, la ONUDI. Maestra, también usted es comisionada de evidencia y manejo de riesgos en el COFEPRIS, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y la maestra, lo era Rosales, como acabamos de decir, acaba de participar en Japón en la reunión del Programa Internacional de Reguladores de Productos Farmacéuticos, que es un foro global de autoridades reguladoras. Este programa facilita el intercambio de conocimientos y mejores prácticas entre reguladores de todo el mundo. Este programa es parte del ICH, que es el principal foro regulatorio internacional en materia de armonización de productos farmacéuticos, del cual es parte COFEPRIS. Sabemos que desde noviembre del 2021, entendemos, y ello significa alinearse con los más altos estándares globales de calidad, eficacia y seguridad de los medicamentos. Tenemos cinco preguntas, maestra, muy sencillas. Yo no me presenté al inicio, soy encargado de temas económicos en la Embajada de México en Japón, ministro Sergio Sierra Bernal. Procedemos, maestra. ¿Cómo ha beneficiado? Gracias. La primera pregunta es, ¿cómo ha beneficiado a México su participación en la Conferencia Internacional sobre la Armonización de Requisitos Técnicos? Para el registro de productos farmacéuticos como uso humano, ICH, y en el Programa Internacional de Reguladores Farmacéuticos. Maestra, adelante. Muchísimas gracias. Antes que todo, un agradecimiento a la Embajada de México, allá en Japón. Un placer haber conocido el país la primera vez que pasaba por esas tierras. Y un gusto conocerlo, maestro Sergio Sierra. Y en ese sentido, ya procediendo a la respuesta, el principal beneficio que obtiene México es alinearse a los estándares internacionales en materia de regulación de productos farmacéuticos. Esto en materia económica se traduce en un lenguaje mucho más universal, que le permite, por lo tanto, una mayor inversión, por ejemplo, para el sector farmacéutico internacional, a nuestro país y a la vez nuestro país posicionarse a un lenguaje internacional en los otros sectores, en farma, en otros países. Entonces, en ese sentido, la armonización de estándares y adopción de los principales estándares es el principal beneficio que tenemos como teoría reguladora y como país. La mejora, por lo tanto, de los productos farmacéuticos, al adoptar estos estándares, podemos asegurar que los productos farmacéuticos tengan una mejor calidad, eficiencia y seguridad. Y que el paciente reciba estos productos con estas características, con una mucho mayor seguridad. Además, que nos permite una mayor articulación con todos los países en el mundo acerca del producto que estamos regulando. A su vez, nos ayuda al fortalecimiento de la competitividad, no solo la económica, que per se es uno de los beneficios colaterales que tiene el sector farmacéutico, sino la competitividad en el campo de autoridad regulatoria. Es decir, nos da mucho más confianza podernos sentar con autoridades reguladoras de gran renombre, con una gran experiencia y una gran trayectoria, como el OSP&A en Japón, que es una de las grandes autoridades reguladoras del mundo. Entonces, asistir, tener parte de estos compromisos y tener estas membresías, le da a México la seguridad técnico-científica para que otros reguladores también podamos compartir estos espacios y podamos hablar sobre la discusión de estos productos farmacéuticos. Maravilloso, muy completa la respuesta. Gracias. Que nos lleve, en cierta manera, a esta misma lógica, a nuestra segunda pregunta, maestra. ¿Qué impactos específicos ha tenido la adopción de estándares internacionales de la ICH e IPRP en la calidad y seguridad de los productos farmacéuticos disponibles en México? Gracias. Pues, yo creo que el principal impacto que hemos tenido es tener que emigrar hacia una robustez técnico-científica mucho más avanzada. Es decir, que, por ejemplo, todo nuestro personal se tiene que capacitar con una eficiencia mucho más grande, tener que adoptar todas las guías, aplicarlas a nuestro marco normativo nacional y alinearla a todos los sectores productivos farmacéuticos, a la academia, a las instituciones y servicios de salud del país y a este país. Y mismos como otra reguladora, creo que es de los principales impactos que hemos tenido para poder tener estos productos que sean de calidad, seguros y eficaces. Además, que nos ayuda también a poder identificar de una mejor forma los riesgos sanitarios de este tipo de productos. Hacer un programa de gestión donde podamos poder minimizar el riesgo, tanto que va desde la fabricación, la distribución, la importación, hasta que llega al hospital y finalmente la administración al paciente. Creo que esos son de los principales impactos que sí hemos tenido, que es la minimización del riesgo, la capacitación de no solo el personal regulador, sino en todos los sectores farmacéuticos del país y también la parte de cómo vamos a asegurar que este producto sea seguro, eficaz y de calidad. Pues son impactos muy específicos, en detalle. La felicito, maestra. Tercera pregunta, ¿qué acciones se han detonado para fortalecer la implementación de los requisitos técnicos por parte del ICH e IPRP? Gracias. En ese sentido, pues comunicación y coordinación continua. Eso significa, de nuevo, tanto al interior de todo el personal técnico-científico de la institución, como al sector regulado, como a la academia, como a las instituciones públicas. Uno, de hecho, de los principales retos en implementación, sin duda, es articular la regulación al gran sistema de salud nacional. Y ese es uno de los mensajes que hemos dejado claro, por ejemplo, en el programa de reguladores farmacéutico internacional, que es IPRP, que es cómo podemos, como autoridad reguladora, adherirnos de una forma mucho más eficiente al sistema de salud nacional para, precisamente, todo lo que se cuida en la parte del producto farmacéutico en el país, llegue eficaz, calidad y seguro exactamente al paciente que lo consume. Y una vez que lo consume, con cierto tipo de medicamentos, sobre todo los de alto riesgo, tengo un buen seguimiento a ese paciente y podamos tener una retroalimentación. Eso es de las principales cosas que tenemos que fortalecer como país. Es de las cosas que hemos tenido que detonar. Hay que hablar de todos estos programas, guías que tenemos que sacar. Para que se den una idea, en ICH hay aproximadamente 74 guías técnicas que se tienen que adoptar en el país. Y eso significa, bueno, ustedes sabrán, una norma nacional mexicana lleva muchísimos años de mucha articulación y diálogo. Entonces, lo que involucra hacer esta compartimentación, este análisis y asegurar esto, pues requiere muchísima comunicación y coordinación. Además, aquí el otro punto importante, pues la colaboración internacional. Sin duda, la colaboración internacional es un eje principal, de hecho es uno de los aprendizajes aprendidos por el COVID-19, que sin esta cooperación internacional y esta vinculación, pues es muchas veces difícil estar saltándote pasos regulatorios para tener el acceso terapéutico y que llegue al paciente de una forma mucho de eficaz forma. Entonces, en ese sentido, otro de los retos y de los trabajos que estamos haciendo para la implementación efectiva, pues es la actualización justo de todo el marco normativo, de toda la regulación nacional y cómo nos adherimos a las particularidades de nuestro país, México. Para que sea mucho más fácil de leer a todas las contrapartes internacionales, ¿no? Como a nuestros compatriotas de Japón, en este caso. Claro, que es en mucho el sentido de la siguiente pregunta, doctora, ya la tiene usted casi contestada previamente, que es, ¿cómo ha contribuido la participación en la ICH y el IPRP al fortalecimiento del sistema regulatorio mexicano y al desarrollo de capacidades técnicas dentro de la COFEPRIS? Justo, uno de los principales puntos de anclaje que se ha fortalecido en la COFEPRIS ha sido la comunicación. Una comunicación efectiva. De nuevo, no solo al regulado, sino también a la población general. ¿Cómo lo hemos realizado en la institución? Bueno, la institución se divide en varias partes y hay una parte fundamental que es comunicación social y que es fomento sanitario. Estas dos partes articulan y muestran algo que se llama EDU-CAPRIS, que de hecho está en las páginas oficiales de COFEPRIS y en todas las redes. Ahí van a encontrar todos los temas de regulación sanitaria, los más importantes que llevamos, incluidos, por ejemplo, ICH. También se incluyen los requisitos técnicos, por ejemplo, para cómo tener un registro sanitario. Los programas estratégicos de la institución han de saber que estamos en digitalización. Entonces, ha habido muchos cambios en cómo se someten a EDU-CAPRIS. Es nuestra principal herramienta de cómo damos a conocer a toda la población en general y al regulado todo este tipo de información. Además, se ha estado trabajando también una parte que son sesiones técnicas con el regulado. La cooperación bilateral, por ejemplo, es de nuestra área internacional con las distintas agencias reguladoras con las que hemos estado trabajando. La asistencia a los foros internacionales. En este caso, como por ejemplo, ICH, que se gana por una membresía. Pero también está, por ejemplo, INRA, que es el principal foro internacional de vacunas. Y el de IPRPP, que son el principal foro de reguladores internacional. Y donde estamos prácticamente las principales agencias reguladoras del mundo. Entonces, en ese sentido, cobra mucha fuerza la innovación regulatoria, científica. Y estos dos foros nos ayudan a la actualización y a la mejora continua. Por ejemplo, en estos foros se ve una agenda de un marco de los grupos de trabajo que internacionalmente, cómo se está trabajando el fortalecimiento. Y donde cada país se expone cuáles son sus puntos importantes. O principalmente su opinión sobre el tema que se está viendo. Y ya en el país decidimos qué vamos a hacer como estrategia prioritaria para la regulación de ese producto formación. Esto, esto es súper interesante. EducaPris es un instrumento valiosísimo. Felicidades porque en verdad llega a la gente, a los especialistas. Y es la manera de complementarse con el, pues con el gran público, ¿no? Los especialistas en México. Maestra, una última pregunta y más bien es comentario. Durante, después de la emergencia del COVID, México sostuvo y la Embajada de México en Japón fue parte de esto. Intensas consultas con farmacéuticas del mundo después del COVID, incluidas las japonesas, para adquirir medicamentos. Esa fue la tónica, la instrucción recibida desde México. En ello, COFEPRIS tuvo una muy activa participación, yo recuerdo. Y sostuvo un diálogo con su homóloga japonesa, la PMDA, que es la Pharmaceuticals and Medical Devices Agency. Sobre armonización internacional. ¿Qué nos podría usted relatar, decir a este respecto? Sobre esta experiencia coordinada por la Cancillería, entre otros. Y yo me acuerdo que fue una experiencia muy interesante. Sí, pues justamente cuando, lo que hablábamos, ¿no? A veces no esperas circunstancias extraordinarias como lo ocurrido en COVID-19. Y los procesos regulatorios, pues evidentemente ya no pueden ser los mismos. Y los marcos regulatorios tampoco pueden llevar el mismo tiempo a actualización. Eso involucraba una estrategia nacional que involucrara justo más instituciones, más allá solamente de COFEPRIS. Justo uno de los ejes con los que se estaba trabajando, uno de los foros más importantes fue INRA. Mediante INRA, por ejemplo, sostuvimos diálogos importantes en el tema de vacunas, por ejemplo, con PMDA, que es justo la agencia reguladora de Japón. Hemos tenido, por ejemplo, diálogos sobre cómo mejorar la equivalencia, por ejemplo, de productos o reconocimiento o armonización de estándares. Y hemos, aparte, pues somos parte de tanto de ICH como IPRP y como este tipo de miembros, nos permite ir actualizándonos y dando justo esa confianza para tener un mayor acceso, que sea ágil, que sea transparente y que el producto justo llegue con seguridad, eficacia y calidad y pues lo que queremos en menor tiempo posible. Bien, bien. Muchísimas gracias, maestro Sergio. El placer es mío. Un saludo por allá y mucho gusto. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bye.